Clavado en este rincón Como tú te abastas en mi corazón Estos claros que como yo Son tu gracia y son mi dolor Ya fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me enamorabas Por si acaso quiero regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un comarde Y hasta me pongo a llorar ¡Échale, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no llores, hombre! ¡Nomás fújate! Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Y si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y no aguarde